Y estamos nuevamente aquí en el Woz World of Solutions, donde ya estamos conociendo un poco más de los productos que se pueden emplear, tanto ya sea en algún tipo de manufactura, alguna empresa, alguna planta. Voy a platicar, de hecho, con mi gran amigo Paco. Paco, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Oye, una preguntota. Veo este gran mapa y yo veo una fábrica, pero hay muchas cosas que yo no entiendo. Entonces, necesito que me expliques qué vamos a ver aquí, qué se puede ver en esta misma área y un poquito de qué viene hacia adelante. Claro que sí. Mira, lo que estamos tratando de presentar acá es darle a las personas, a nuestros clientes, una idea de cómo se ve una fábrica por dentro. Tratar de que imaginen todas las cosas que suceden adentro de la planta y cómo nosotros podemos ayudarles. De este lado, por ejemplo, vamos a ver la representación de una línea de producción donde tenemos un brazo mecánico, tenemos una línea de producción de motores y básicamente las plantas requieren dos cosas importantes. La primera es conectividad. Conectividad alámbrica o inalámbrica. ¿Qué cosas se conectan? Esencialmente los robots, las máquinas que hacen la supervisión de los robots, las líneas de ensamblaje, los sistemas de control. Lo que tenemos aquí son los diferentes equipos, parte de nuestra familia industrial de switches IE, que nos van a permitir llevar a cabo la conectividad de todos estos elementos para poder ensamblar la línea de producción. Ahora, por otro lado, no todas las cosas se conectan de manera alámbrica. Hay veces que requerimos conectividad inalámbrica, también dentro de la planta. Para ello tenemos este tipo de APs especiales. Tienen una forma muy particular porque son a prueba de golpes, a prueba de agua, tienen estándares especiales de la industria que nos permiten dar comunicación a las terminales de supervisión que los operadores utilizan para poder conocer cómo está el proceso. Si estamos produciendo en orden, si hay alguna anomalía, si requerimos algún tipo de mantenimiento. Y para eso utilizamos la comunicación inalámbrica. Claro. Después, lo que tenemos del otro lado de la mesa es ya la parte física de estas representaciones para que la gente pueda verlas y tocarlas y sobre todo conocer sus características particulares. Nada más rapidísimo, antes de llegar a estos equipos. Yo sé que hay varios temas allá, por ejemplo, puedes ver datos en tiempo real, puedes tener realidad aumentada para el ensamblaje. Entonces, vienen muchas cosas muy interesantes para las empresas que nos están viendo ahora. Por supuesto. Lo que estamos tratando de presentar en toda esta área es el concepto de innovación a través del modelo de industria 4.0. Este concepto de 4.0 básicamente nos permite incorporar diferentes elementos de tecnología para poder llevar a cabo una producción automatizada y tener indicadores en tiempo real. Cuánto producimos, cómo producimos, cuál es la merma y cómo podemos optimizar para que esas mermas y esas pérdidas sean menores. Qué increíble, porque todo eso lo podemos tener ya en tiempo real y estos equipos ya son lo que ustedes conectan e instalan para poder ayudar. Explícanos un poquito de qué estamos viendo aquí. Lo primero, a diferencia de los APs, de los dispositivos inalámbricos que utilizamos en la casa, que están mayormente hechos de plástico, estos que van para la industria están hechos de una aleación especial. La construcción está hecha a prueba de golpes, a prueba de agua. Esta cosa podría caer debajo del agua hasta 30 centímetros y poder estar trabajando sin ningún problema. Sin problema, claro. Soporta impactos de bala y esto puede trabajar en todo terreno. Es como la versión todoterreno de las comunicaciones inalámbricas. Esto normalmente va para espacios en plantas de manufactura, minas y sector petrolero. Eso es impresionante, porque esto de aquí, con lo delgado que es, tiene tanta tecnología y aparte de todo, si pasa cerca, no sé, a lo mejor de un carrito o un camión, ¿qué le pega? Le puede pasar encima y no le pasa nada. No le pasa nada, ok. ¿Y qué diferencia hay entre este y este? La diferencia, mucho, muy importante. Hay ambientes industriales, por ejemplo, el sector petrolero, donde hay múltiples tipos de radio. Haciendo la analogía es como cuando tenemos un radio hablando AM y otro radio hablando FM. Así es. Cuando inició el tema de radio, eran dos radios completamente distintos. Sí, lo tenías por separado. Por separado. Cuando evoluciona todo este servicio, ¿qué es lo que tenemos? Un radio que tenía las dos bandas con una sola perilla. Y después, cuando salió el CD y cuando salió el iPod, todos estos servicios para escuchar contenido se incorporaron en una sola caja. Lo mismo está sucediendo en las comunicaciones industriales. Múltiples radios que se utilizaban para otros temas de instrumentación y control ahora se incorporan en la misma unidad, pero adicionalmente con el tema de ciberseguridad industrial. Exactamente. Justo esto. O sea, incorporas todas las tecnologías en uno solo y además la parte de ciberseguridad. Exactamente, así es. Que sé que esa es la siguiente parte que tenemos hacia acá, que también es como un primer filtro, como la primera puerta, ¿cierto? Exactamente, así es. Ok. ¿Y qué vemos de este lado, por ejemplo? La gran diferencia, incluso no nada más en el color. Estos dos equipos en color blanco utilizan una tecnología que es Wi-Fi, bajo el estándar 802.11n. Esto, haciendo la analogía, es como tener una tubería de agua de 50 pulgadas. Ok. Ahora, la siguiente tecnología que tenemos allá es el Lora. También es una tecnología de radio que nos da una mayor distancia, aunque con una capacidad menor. Es como tener un tubo de agua de media pulgada. Claro. Ahora, si la presión con la que empujamos el agua en las dos pipas, sobre una pipa de 50 pulgadas, metemos más cantidad de agua, aunque a una distancia menor. Claro. Por otro lado, en aquella, como es un tubo más pequeño, sale a distancia. Va a salir con una presión mayor. Eso está diseñado para conectar dispositivos que generan poquitos datos, pero a distancias mucho más grandes. Claro. Hablamos de 5, 8 o, en teoría, hasta 15 kilómetros. Wow, 15 kilómetros de conectividad. Con un solo radio. Este tipo de cosas podría servir, por ejemplo, a lo mejor en la industria del ganado. Así es. De hecho, se utiliza mucho para conectar, bueno, en el monitoreo de las vacas del ganado, se les pone un pequeño tag colgado de la oreja y a través de la red inalámbrica se monitorea la salud de las vacas. ¿Por qué? Cuando estos animales tienen algún tipo de enfermedad, se sientan, se echan y ya no se mueven. Cuando eso sucede, el granjero sabe que hay un problema con su ganado y puede separar a ese animalito para que no contagie a los demás y de esa manera mantener la salud y la producción del ganado. Pero, adicionalmente, se está utilizando incluso para conectar árboles. Wow. Y al conectar los árboles se utiliza esta tecnología para detectar incendios forestales, para detectar la tala ilegal de árboles y para incluso monitorear la vida silvestre. Totalmente. Y esto puede ser aplicado en tantos temas. Tenemos también de este lado, sé que son temas de seguridad, pero yo quiero que nada más cerremos esta entrevista con algo que les puedas decir a las personas de por qué tienen que venir al BOS, por qué venir a Cisco Live. Bueno, lo interesante de Cisco Live es que no solamente van a disfrutar de toda la gama de tecnología que fabricamos, sino van a conocer múltiples formas que hemos desarrollado sobre cómo utilizamos la tecnología para no nada más mejorar la economía y la productividad de las empresas, sino cómo podemos a través de la tecnología mejorar la vida de las personas y los servicios de la sociedad. Muchísimas gracias, Paco. Es increíble lo que seguimos viendo aquí en el BOS. Vamos a seguir en Cisco Live Cancún 2019. Gracias.